Música Ay, este libro es bien aburrido, yo no sé por qué me compré estos libros Ay, si fuera todavía como el de Blancanieves que me gustó tanto, tanto Ay, pero es que ya tengo mucho tiempo aquí encerrada y nadie ha venido a jugar conmigo Estoy tan aburrida, ya quiero que lleguen, que tanto harán, a que pueden estar jugando tanto tiempo Ay, qué bueno que llegaron, Emilia, el pecho de Abelie, soldadito Es que, ¿saben? Les quería decir algo Sí, nosotros también necesitamos hablar contigo Ah, qué bueno, entonces empiecen ustedes, los escucho No, empieza tú, Eugenio No, 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 de ninguna manera, empiecen ustedes, ¿sí? Pero tú dijiste que querías hablar con nosotros Así que empiecen tú Sí, pero entienda que te estoy cediendo mi lugar, empieza tú, siempre quieres ser primero Ahora tú puedes ser primero, yo no voy a pelear Eugenio, basta, siempre tienen que estar discutiendo, se trata de arreglar algo, no de discutir más Pues sí, es lo que yo digo, que empiecen No, empieza tú, Eugenio, escúchame Siempre le das la razón a Emi Siempre Ay, eso no es cierto, Eugenio Sí es cierto, sí es cierto Ay, que ustedes no entienden, nadie entiende aquí Bueno, está bien, voy a empezar yo Pero es muy serio lo que les voy a decir, ¿eh? Ajá Lo que pasa Es que el conejito se lastimó Por mi culpa Ah, ya lo sabíamos Ah, y ya sabían también que entonces que no tengo lastimadas las manos Ya lo sabíamos Y, y ya sabían también que he dicho muchas mentiras también Ay, eso ya lo sabíamos, ya Y también ya sabían que Emiliana es la más fea de todas las personas También, ya lo sabíamos No, eso no, no lo sabíamos Ah, pues eso también les quería decir, ¿verdad que sí? No, ya ves, si no te sacas por no dejar hablar primero a Eugenio Pero tienes que estar diciendo De me piche, de me piche Ya ves, eso te pasa por eso Entonces, ¿no están enojados conmigo? No, no estamos enojados Porque nosotros también te mentimos ¿Qué dijiste? Sí, Eugenio Te mentimos desde que no te dijimos Que nosotros ya lo sabíamos todo Que el conejo no lo había contado todo Entonces me dejaron aquí triste nada más para darme una lección Así es Bueno, pues creo que estuvo bien Porque así aprendí que no debo de decir mentiras Y la próxima vez que se me ocurra decir una mentira Pues la voy a pensar dos veces Porque este día me la pasé muy aburrida Y esto me dejó una gran lección ¡Ándale! Y que tal que para celebrar la decisión de Eugenio Merendamos un delicioso pastel de vainilla No, 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 de chocolate Siempre hace su pastel de vainilla Ya, de chocolate, mi De vainilla De chocolate Bueno, mira, hay uno que ya está listo Así que mejor vamos al caos y lo debemos ¡Vamos, ándale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!